Música Que me están molestando Que no se mueve No se mueve, la estoy farambeando A ver si se mueve porque estoy No reaccionan ante nada Es que esto de aquí es importante Más que ti Tienes a ti Pues a mi me parece más importante que te pongas de ti Y que lo afrontes Desde ahí no lo puedes afrontar Yo la zarandeo para que Y después de juicio hacia esto ¿Me estás juzgándola? Sí ¿Por qué? Que bueno, que no es normal lo que estás haciendo Bueno, entonces Mírala ¿Puedes esperar aquí? No estoy esperando ¿Qué espera? ¿Puedes esperar aquí también? ¿Puedes esperar aquí? ¿Qué? O niña te sentías bien antes, ¿no? ¿Y si miras también aquí? No Ahí no Estoy un poco incómoda porque es que el estómago me lo está chafando Y para que te quiero contar ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Antes me sentía mejor cuando estaba abrazada a mí Y luego mejor porque había un momento en que me tenía abrazada pero como que me tenía un poco que no me podía mover Entonces estaba... Pero luego ya se ha puesto en otra postura donde estaba yo cómoda Seguía viviendo pero estaba cómoda ¿Y qué tal te sientes tú? Pero básicamente vamos a hacer un poco dentro Si no, es un poco así Pero si no, si no Yo mi postura con ella es así Vale ¿Puedes poder mirar de ahí? Si Ojalá, a veces estoy bien ¿Por qué? Y ahora lo veo Y estoy bien agregado Pero ahora La... Esta situación Es más cerca ¿Y eso por qué? No lo sé A mí Lo único que se hace Aquí hay que mirar Todo eso tiene que mirar Esto es muy malo ¿Lo tienes que mirar? Todos Todos Esto vamos Vamos ¿Y por aquí? Yo no sé nada de ello Yo estoy esperando a ella Y que solo es un petesto para permanecer ahí ¿Y si miras aquí? Bueno, es que no sé A mí me da un poco de lluvia ¿Por qué? No sé Que este tiene que estar No me importa mucho Más abajo Yo solo tengo interés en esto Más abajo Yo he encontrado a alguien A quien agarrarme ¿Y qué tal? Bueno, de momento la dejo que esté ahí ¿De momento? De momento Luego a lo mejor me cambia ¿Sí? Entonces Pienso Bueno, no pienso siempre ¿Qué siente? Que estoy temporalmente en esta posición Pero que lo tuyo es temporal Temporal Como un trabajo temporal No sé A mí siempre que algo viene por aquí Es porque siento una falta de respeto Lo que cambiaría sería que había esto con respeto Que no lo ve nadie con respeto Todo lo que se acerca aquí es avasallando Yo ya me tengo ganas de sentar Como que además me sentaría en la silla Yo aquí me siento muy cómoda Muy bien Aunque te estén llamando Aunque te estén llamando No me asocieta interés en girarme Lo hago porque tú me hablas o me lo dices Pero No sé Estoy en coma Bueno A lo mejor Me voy a ponerme así Un poco ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? ¿Te da sensación? Ah, vale ¿Qué me falta? A ver Me falta espacio, horizonte, futuro Me falta dejar esto atrás Todo absolutamente No sé Luego así ¿No quieres verlo? Está de atrás ¿Te molesta? No, no, no No me molesta Es como que no existe ¿Qué no existe? No Está ya Pasado Pasado O sea, está pasado No es que no existe Pero está como que no tiene importancia Realmente No tiene ninguna importancia para mí Yo he hecho lo que he tenido que hacer aquí con esta energía De las gafas Pero ya No da igual Exactamente Podemos beber codo con codo, ¿verdad? No, ella es que tiende a apoyarse en mí A mí no me molesta No me queda mal Pero no me gusta que se apoye Y luego ella me mira Con cara de guarnicilla y tal Pero yo no me la creo O sea, yo desconfío en esta persona Esta persona me gusta más así que como estaba antes Su vida A mí no me caía mal cuando estaba su vida Pero no me gustaba así tan arriba Y aquello que pasaba allí me llamaba la atención Pero ya no está A mí no me gustaba así que como estaba Te percibo que ha recibido con violencia o algo así. ¿Por qué te has asombrado? No lo sé, pero te veo con violencia. Pero no todo bien. Sí. Porque la que realmente tiene el poder soy yo, no ella. Te equivoco. Te equivocas. Te equivocas. Que pienses de ella. Que pienses de ella. ¿Por qué está así esta mujer? Oye, ¿a esta persona? No quiero ni hablarla. ¿Y tú? Que no está haciendo lo que tiene que hacer. No hace su papel. No lo entiende. Es como si la tuviera que castigar. Nada más que queriendo llamar la atención de lo que tengo yo ahí delante. Lo que tengo yo ahí delante. Es que me... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está esto? O sea, que no lo entiendo por qué he hecho. No sé lo que he hecho. No sé por qué se hacía un día tan mal. ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? Es como si no... Es como si no estuviera... ¿No lo he hecho? Como que participes... Es... 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 Es mi lado he visto. Luego me es... ¿Si no... ¿Por qué? Pues porque es una perezosa, porque es una quijica, porque se va de víctima, y es que está la nariz de que se haga la víctima todo el tiempo, y que se haga el centro de todo. Es el centro aquí de toda la sopa boga, de lo que quiera. Pues no puede ser. Se tiene que responsabilizar, se tiene que poner de pie. Pues es que yo me siento más pequeña que todos, o sea, no siento que me tengo que levantar. Siento que estoy muy bien aquí, porque estoy muy bien. Sí, claro, sí, estás muy cómoda, pero... Ella está bien de tanto victimismo y tanta... tanto rollo. ¿Qué pasa por aquí, que se acerca tanto? Pues no sé. Sí me dan ganas de levantarla. Sí, yo tengo una gana de levantarla, pero no se la va a dejar. Le va acercando. Ella se levanta. Me favorece en ella el me gusta más todavía. Me está conviniendo. No me están dejando, digo, pues venga, pues coloco con otra cara de casa, para allá, pues venga al baile. No sé quiénes son, pero ellas ahora mismo me están ayudando a juego este. Claro. ¿Lo ves distinto? Sí. Espera. Yo un cambio de ello. Necesito. ¿Qué cambio? Otro. No sé. Algo diferente. Un impulso físico. No sé. Me he separado. Seguido. No sé lo que tiene. ¡Joder que no me dejes 남자. ¡No dejáis deаar nada! ¡Dejame un poco! ¡Sigue en guidelines! Gracias.